¿Qué tal comunidad? Bienvenidos a Hormiga TV, soy Ángels Aranguibel y les cuento que Dropbox actualizó su herramienta de trabajo colaborativo Space con el lanzamiento de Space 2.0 que ofrece nuevas herramientas y funciones para ayudar al trabajo en equipo a distancia. Space 2.0 permite a los equipos optimizar su trabajo, priorizar su día a día y trabajar conectados para conseguir que los proyectos salgan adelante. Entre las nuevas funciones disponibles destaca la de los espacios para proyectos, donde es posible crear un espacio para cada proyecto en el que se puede centralizar el equipo interno, los clientes externos, el contenido, la línea de tiempo y las tareas. Otras funciones importantes de la nueva versión son las de tareas, contenidos, reuniones y actualizaciones, todas con mejoras significativas para priorizar, personalizar y organizar los contenidos disponibles en la plataforma de almacenamiento. Dropbox Space 2.0 se encuentra en versión beta privada, aunque los usuarios ya pueden solicitarla a través de la página web de Dropbox. Con la redacción de Soyla Rincón me despido hasta la próxima, no sin antes recordarte que te suscribas a nuestro canal de YouTube, actives las notificaciones y las compartas con tus amigos, también deja tu comentario debajo del video. Para más información visita nuestra página web www.oromigatv.com. Hasta la próxima. ¡Gracias!